Urgente hincha del cacique, mira esta noticia que está dejando a todos inquietos en el Monumental, nadie esperaba esto, pero primero dale like y para no perderte ninguna noticia del Colo Colo y ahora vamos al caso. Tras un revés significativo frente al Neublense, donde el cacique sufrió una dolorosa derrota de 3 a 0, la atención se centra en las elecciones del técnico Jorge Almirón frente al desafiante calendario que tenemos por delante. El encuentro en Chillán evidenció una estrategia arriesgada, Almirón optó por una alineación alternativa, promoviendo 10 cambios respecto al último juego. Lamentablemente, la apuesta no dio los frutos esperados. Excepto por uno o dos jugadores, el rendimiento general dejó mucho que desear, levantando interrogantes sobre la profundidad y la resiliencia de nuestro plantel. El dilema de Almirón es claro. Con una agenda apretada, que incluye compromisos tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores, la rotación del plantel parece inevitable. Pero, tras los recientes tropiezos, ¿cómo manejar esa rotación sin comprometer la competitividad del equipo en ambos frentes? El Colo-Colo es un club que lucha para ganar en todas las competiciones que disputa. Por lo tanto, no es aceptable elegir entre un torneo y otro, necesitamos ser competitivos en todos ellos. Esto pone una enorme presión sobre Almirón para encontrar el equilibrio correcto entre preservar a los jugadores y mantener un alto nivel de rendimiento. Con un calendario implacable por delante, Almirón tendrá, más temprano que tarde, que recurrir nuevamente a la dosificación del plantel. La cuestión crucial es cómo hacerlo de forma efectiva, sin repetir los errores del pasado. Tal vez la solución esté en un enfoque menos radical, manteniendo un esqueleto de titulares que pueda asegurar la estabilidad del equipo, mientras da espacio para que otros jugadores muestren su valor. Hinchas del Colo-Colo, este es un momento de unión y apoyo. Las decisiones a tomar no son fáciles, pero son cruciales para el éxito de nuestra temporada. Necesitamos confiar en nuestro técnico y jugadores, sabiendo que juntos podemos superar cualquier desafío. ¿Y tú, hincha, cómo ves la gestión del plantel en este momento decisivo? ¿Crees en la rotación como estrategia para enfrentar el apretado calendario o tienes otras ideas sobre cómo debe avanzar el cacique? Deja tu comentario y vamos juntos en esta discusión. Vamos Colo-Colo, somos una sola hinchada rumbo a las victorias.